Hola a todos y este es un tutorial, un video de Python y es de como hacer las cosas mas básicas en Python, por ejemplo como escribir cosas en el esquermo del ordenador o como el si, if, los números y las variables, bien ese es el print, el imprimir de Python, aquí tu puedes imprimir lo que quieres y yo soy una prueba, vamos y un segundo imprimido, bien, este es lo que se puede hacer, lo puedes imprimir lo que quieres, what you want, lo que quieres es, y bien, vamos a hacer los números en Python ahora, bien, un segundo, y esa es una multiplicación, bien, bien, con el asterisco, pero no miramos nada como output, como lo que está escrito en el escrino, porque nosotros tenemos que decir al ordenador, tu tienes que imprimir este, y ahora nosotros escribimos, tu tienes que imprimir este, vamos a ver, un segundo, bien, este es lo que vemos, están mojas, cosas que se pueden hacer, este es la potencia, en inglés es el power, 7x7x7x7, 4 veces, bien, 2401, bien, esta es una multiplicación, este es una división, una, y todas son las operaciones, bien, yo voy a escribirlas, así, tu puedes ver que se pueden usar, un segundo, la dicción y la sotracción, bien, ahora una, un poco más divertida divertida de las otras, más interesante, es de resto, el resto, tú haces una división, después, lo que está después de la división, es el resto, bien, siguiente, 67 y 66, dan como resto, segundo, este son todos los resultados, vamos a ver si son justos, 7x4, 28, 6 diviso 2, 3, 4 plus 6, 10, 63 menos, 43, 20, y el resto de 67 y 66, dan 1, bien, vamos a ver otras cosas, este, el resto de la división, es muy interesante, bien, vamos a escribir, pueden, si nos gusta, podemos usar, en números muy grandes, pues, porque un diseñador puede, puede hacer cosas con, números grandes, muy velocemente, bien, y aquí está el resultado, qué hacemos ahora, qué hacemos ahora, qué es este, ah, las variables, verdadero, las variables son cosas, sin pidón, dices, este, este, es igual a, este, mi variable, mi primera variable, aquí, pueden llamarlas como os gusta más, pero no puedes, ah, no puedes tener espacios, ese es un error, lo siento, pero ese es un error, este es un error, este es un error, este es un error, este es un error, una variable de texto, y este es una variable, eh, de booleano, booleano, eh, por booleano se entiende verdadero o falso, muy simple, bien, mi primera variable, otra variable, variable 3, es, número, string, 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 string means, texto, y, booleano, booleano, means, eh, se entiende, eh, verdadero o falso, bien, en Python, eh, verdadero y falso, tienen, eh, la primera letra, eh, grande, grande, bien, esas son las variables, bien, vamos a ver ahora el if, bien, el if, tú dices, if es si, en el español, si este es verdadero, debes hacer este, otra cosa, bien, entonces escribimos si es si, este es verdadero, cuatro espacios, con nada escrito, son muy importantes, muy, muy importantes, cuatro espacios, bien, haces este, bien, bien, lo que debes hacer, vamos a ver, un segundo, por favor, un segundo, bien, y está funcionando, bien, vamos a hacer un poco, algo más, un poco más difícil, bien, escribimos, blue, eh, box, nuestra variable box, es este, si, si, el box, es menos de este, debes escribir, debes imprimir en el esquema, box, vamos a ver, nada, por qué nada, por qué es menos, es falso, debe ser menos, pero es más, y no puedes imprimirlo, porque nosotros decimos, si es menos, imprimirlo, si es más, no lo imprimir, es muy simple, nosotros ahora escribimos, box, es una, eh, un escatolo, un contenedor, es pequeño, bueno, y si no, si, eh, la primera cosa es falsa, escribimos, 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 imprimes, imprimes, box, es grande, y box, bien, vamos a ver, vamos a correr, seguir, y, nada, no se puede convertir el objeto intero, un número, en un texto, implícitamente, que, 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 que voy a decir, entiendes, ah, entiende, el diablo, está entendiendo, que, eh, tú tienes, un número, bien, tú me estás queriendo de imprimir algo, yo puedo imprimir, imprimir texto, no puedo imprimir números, lo siento, no puedo, pero, tú puedes convertir, tú puedes escribir, s, t, r, y paréntesis, y este es, eh, yo voy a convertir lo que está entre las paréntesis, y ahora, este, eh, funciona, es bien, vamos a ver, bien, box es grande, y, eh, eh, cuánto vale, box, el valor, muy bueno, muy, 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 muy bueno, so, bien, this, este es la fin de mi video, en mi video próximo, eh, y, eh, hablaré, de, el input, lo que tú escribes, en tu computer, en tu ordenador, bien, eh, es divertente, el input, muy divertente, eh, vamos a hacerlo, eh, la próxima vez, y los while, mientras, bien, son loop, son giros, do over and over again, eh, memes, debes hacer este muchas, 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 muchas.